Antes de empezar el video quiero invitarlos a una página llamada G2A En esta página podrán encontrar juegos increíblemente baratos Así que les voy a dejar el link de G2A en la descripción del video Y si usan el código de descuento Windy recibirán descuento adicional Hola amores, ¿cómo están? Soy Windy Ohio Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video Muy gracioso, espero que sea gracioso Intentaré no llorar No, mentira, no pasa nada Bienvenidos a este video donde voy a estar reaccionando a memes Que han hecho gracias a toda esta polémica De que no fui invitada al torneo de Fortnite de Rubius Muchas personas han tomado esto demasiado, demasiado a pecho Y han hecho demasiados memes Aquí les voy a mostrar varios memes que he visto y me han parecido demasiado graciosos Se los voy a compartir Y quiero que al final del video me digan cuál es su meme favorito Y si hay un meme que no he visto Tagguenme Quiero mostrarles con cuántos memes me han taggeado en Instagram Y muchos otros de estos los he sacado de Twitter Y por cierto, si no me siguen en Instagram Ese es mi Instagram Arroba Windy Gear Se los dejo allá abajo para que me sigan Miren, aquí hay varios de los memes en los que me han taggeado acerca de esto Y wow, o sea, pienso que son muchísimos ¡Empecemos! Windy Gear, no te acepta en un juego por andar Por P-U-V-T-A El Rubius me discrimina XD Bueno amores, realmente en mi video donde digo El Rubius me discrimina Es como un signo de interrogación O sea, es una pregunta No es una afirmación Así que literalmente yo no estoy diciendo que el Rubius me discrimina Más bien quería saber su opinión En el torneo de Fortnite del Rubius Todos Windy Gear, no Actor porno, sí No tengo nada que decir de esto Las personas pensantes verán lo ridículo que es esto Ok, esto obviamente está photoshopeado Pero dice que el Rubius dice No mete a Windy Gear porque es un torneo de habilidad No un torneo para ver quién tiene las boobies más grandes A ver, eso lo llamo ponerle a basura en su lugar Wow Ok, este parece ser la divasa Y dice No es Estambul Ni Dubái Es el Rubius que no quiso jugar con Windy al Fortnite XD Realmente no sé si es que me he perdido alguna noticia Que está pasando en Estambul o Dubái Díganme porque no lo entiendo Ok, aquí dice Yo toda necesitada de atención sufriendo esta cruel decepción No estoy necesitada de atención Simplemente le voy a dar un besito a mi novio Ah, supuestamente mi novio es Mis fans bien pinches ciegos Alabando todo lo que reclamo Y el mar son Mis lágrimas porque Rubius no quiso jugar conmigo al Fortnite Qué catástrofe La verdad es que este meme no me da risa No me da risa Hay unos que sí me dan risa Y se me da cuenta Ok, este Este da bastante risa Da bastante risa Todos los que estén en el torneo del Rubius Pueden irse temprano Bueno, y sale Jordi, el niño polla, Fernanfloo y este es Auronplay Estoy casi segura que es Auronplay o es Luis Michu Ay amores, no sé Voy a googlearlo para estar segura Es Auronplay Voy a cortar eso para que nadie se dé cuenta Mentira, no tengo que fingir que sé quién es alguien Ok, esto me da demasiada risa Especialmente lo que más me da risa es la cara de Fernanfloo O sea, como que ¡Woo! ¡Vamos! ¡Salgamos del trabajo temprano! Y entonces Windy se queda sola en la oficina llorando Este está bueno Este me gusta El Rubius dice Una chupadita de SheShe Y tal vez te deje entrar a la batalla Piénsalo Un precio razonable XD, XD, XD Me da risa como recortan las caras y las ponen Para que parezca que va con el personaje Este está más o menos Pues Rubius no te invita a su torneo Supuestamente yo estoy mandando al Mexiergas A que haga cosas Y realmente no es así, amores Simplemente le pedí su opinión Y ustedes saben que a él le gusta comentar estas cosas polémicas Que realmente no tenía que ser polémico Pero se volvió polémico No tengo la culpa Y el Mexiergas dio su opinión honesta Este siento que debieron haberme recortado más el cuello Se ve un poco extraño Deben hacer mejor trabajo estos diseñadores gráficos Ok, aquí dice Y la perra seguía y seguía Este está buenísimo Este está muy bueno Aunque yo le mejoraría a mi cara Mi cara me es de risa Debería ser como de desesperación Pero está el Rubius entrando en una casa Que está toda incendiada Están Windy y Mexi Vergas atrapados bajo los escombros Que se están incendiando Y Rubius salva a Jordi Wilde Es un torneo de gamers No de prostitutas Esto se va a poner feo Wow Me asombra el machismo en el mundo Ok, este da mucha risa Ey, ¿alguien me necesita? Nah, no Nadie necesita a la pobre de Windy Y se queda sola en una esquina Aún muy feliz y sonriente Y de repente llega alguien y le dice Sí, yo te necesito Y parece que es Oh no, es Vídeos, Pornhub y Brassers O Brassers, como se diga Aquí las caras sí están buenísimas Esta me dio mucha risa Muy rico y todo Pero no estás invitada al torneo de Fortnite Y sale Windy llorando Este da un poco de risa Debo admitir que este da un poco de risa Ok, este salió de Twitter Y es este meme que se hizo popular hace un tiempo Y pusieron a Dross O sea, supuestamente yo Me echó de la mano con el Rubius Y él se voltea y dice Oye, qué guapo chico Dross Porque supuestamente Rubius sí invitó a Dross a su torneo Entonces ustedes entienden la referencia En este las caras están perfectas Este meme sí está bien hecho O sea, las caras están 100% acorde con la situación Bien hecho, quien sea que lo haya hecho Bueno, amores, este fue mi video reaccionando a los memes De el Rubius, yo y todos los demás concursantes de el torneo Hubieron unos bien graciosos Quiero que me digan cuál es su favorito Recuerden darle muchos likes a este video O dislikes, realmente me da igual Team like, team dislike Están de vuelta Recuerden darle muchos likes a este video Compartirlo y suscribirse Para que formen parte de Windy Nation La nación de las bestias positivas Yo soy Windy, nos vemos en la próxima Bye bye Mátenez ¡Suscríbete!